Vamos a la última participante de esta primera parte, y ella es Marina Puzo. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Nebiosa. Pues venga, voy a hacer como Aitana. Vuelta, y más vuelta, y otra más. Casi. Trabajado. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Catorce añitos? Muy bien, grupo de los mayorcitos. ¿Y qué vas a cantar? Quédate conmigo de paso a su leer. Guau, temazo. Ahora he hecho el cambio por eso, porque hay otra participante que también va a cantar Quédate conmigo, así, una en cada parte, y el jurado puede comparar si queréis o no, lo que veáis. Del mismo grupo, además. ¿Vale? Bueno, pues, Marina, foto, que se me ha ido la cabeza. Pues, después de la actuación de Marina, nos iremos un pequeño descanso para que fuméis, habléis, lo que queráis, y volveremos con la segunda parte, que también viene fuerte. ¿Preparada? Sí. Pues, a por todas, os dejo con Marina Buzón, que nos canta Quédate conmigo. ¡Aplausos! 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 Cállate conmigo Y me haces Cállate